En primera persona, en primera persona, entrevistas en Radio Q. Bueno, este es un momento muy especial, le damos la bienvenida a Lourdes Ovejero. Es un momento especial para nosotros porque el día viernes es un poco más distendido, salimos de la vorágine informativa y aparte es un día especial el viernes de hoy porque está cumpliendo 12 años Radio Q y aparte es el día del periodista. Así que qué mejor que festejarlo con buena música. ¿Cómo estás Lourdes? Buenos días, el chino te saluda. Hola, buenos días chino, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Feliz día. Gracias, muchas gracias. Y bueno, feliz cumpleaños, estamos de cumpleaños. Ya nos vamos a comer unas empanaditas bien tucumanas para festejar con el equipo. Contame quién es Lourdes Ovejero, para los que no te conocen. Bueno, yo soy Lourdes Ovejero, valga la redundancia, artista tucumana, multifunción, madre, trabajadora, cantante, de todo un poco. Pero esta es la beta con la que mejor me llevo, digamos. Con la cuestión artística. O sea, participaste, digamos, más allá de la tarea habitual, por ahí la visibilización, tuviste en algún momento de algunos certámenes de canto a nivel nacional, ¿no? Sí, también, también me ha tocado participar, más que nada, en modo competencia, como react y ese tipo de cosas. No así en festivales. En realidad, entre todo un poco con folclore, melódico, rock, pop, dependiendo el evento o el lugar. ¿Y con cuál te llevas mejor? Porque viste que uno más allá de que sea... La música es universal, digamos, no hay un género, hay diferentes melodías, nada más. Pero uno por ahí siempre tiene el corazoncito para algún lugar. ¿Cuál es donde Lourdes es Lourdes y no es un artista? Es la propia Lourdes cantando. Y depende. ¿Vos sabés qué? Es una pregunta que me hacen mucho cuando yo hablo de mis estilos musicales cuando canto. Yo creo que depende el momento. Tengo mucho... Por ejemplo, con el folclore me pasa que mi entorno mayormente es mucho el folclore. De hecho, lo que más canto. Sí. Digo, por ejemplo, yo en guitarra no me acompaño en folclore. Mirá vos. Entonces, sí canto, pero no me acompaña. Algunas canciones más melódicas, ese tipo de cosas. Pero yo sí con todo lo que es más rock, pop, sí. Bien. Mucho. Y a la hora de escribir también, por lo general, es más otro estilo musical y no folclore. O sea que si podríamos decir, quizás una mezcla ahí entre de todo un poco. Está bien. Pero... Ecléctica, por decirlo de alguna manera. No, no, no puedo decirte algo. Un estilo musical definido. Y no sé si habrás visto, pero este segmento, el cantame una canción, tiene una característica. Porque siempre le pregunto, ¿cuál es la canción que te acompaña? Que no es la misma canción que habido actualmente en las presentaciones. Esa que cuando volvés a la casa de un día agitado, de trabajo, de reuniones, de proyectos, agarrás la guitarra, te sentás en el living o en la cama y empezás a tirar uno de acorde. O cuando estás caminando por la casa pensando, viste, que siempre hay una canción que te acompaña. ¿Cuál es la canción de Lourdes? No, y pueden ser... Tengo varias, tengo varias. Tengo, por ejemplo, justamente pensaba recién que podía cantar. Y hay una canción que en realidad es un tango. O sea, por eso te digo, de todo un poco. Pero, ¿por qué me gusta tanto? Porque es una versión que hace Pedro Aznar, no hace forklos, no hace tango. Y le gusta mucho a mi papá, por ejemplo. Entonces, él siempre me la pide mucho. Y, bueno, yo la hago y me gusta. Y es una de las que cuando estoy en casa, siempre hago también. ¿Cuál es la canción para que la presente y grabemos el segmento? La canción se llama Como dos extraños. Bueno, cantame una canción, Como dos extraños, Lourdes Ovejero. En la versión personal, esa que la acompaña siempre. Vamos a ver. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, los extraños, lección que por fin aprendí. Como cambian las cosas los años, angustias de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón, perdón si me ves lagrimear los recuerdos. Me han hecho mal, mal y deseo. De escucharte fríamente y convencer. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado. El corazón son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer y... Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, los extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustias de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón, perdón si me ves lagrimear los recuerdos. Me han hecho mal. Gente, espectacular, muy buena versión. Sabes que no hay muchas mujeres que canten tango habitualmente y en Tucumán menos. Esto va en la cuestión familiar en eso. Me comentabas que era una de las canciones que le gustaba a tu papá. ¿Es la música que la tenés del recuerdo de la niñez, de la adolescencia? No, mi papá en casa, digamos, somos muchos hermanos, somos siete hermanos. Ajá. Y hay una profesión instaurada con la música. Mis sobrinos se dedican a la música, mi familia, mis hermanos también tocan y cantan. No de modo profesional, en el caso de mis hermanos, sí de mis sobrinos algunos. Pero hacen otro estilo, ni siquiera hacen folclore. Nosotros en grupo hacemos folclore. En familia se hace. Pero sin embargo, como yo te digo, no era... La música permanente que se escuchaba. Exactamente. Con esta canción me pasa que yo escucho... A mí me gusta mucho el tango. Sí. Mi abuelo le escuchaba mucho tango, le gustaba mucho. De hecho, mi hija se llama Malena. Claro, por Malena canta el tango como ninguno. Claro, claro. Estoy esperando a que empiece a cantar. Para que sea como ninguna. Esperemos. Me gusta mucho, siempre me gustó mucho. Pero es difícil encontrar... O sea, el tango, yo digo que las letras del tango son muy de hombres. Sí. Hay una cuestión ahí muy masculina en el tango. De hombres sufrientes. Sí, de hombres pobres, muy sufridos. Sí, muy sufridos, sí. Así que, vos escuchás voces de mujeres cantando tango y son voces masculinas. Son voces... Sí, tienen una impronta hasta en el silabeo, digamos, que es difícil. Bueno, la Gata Varela la escuchás y tuve la oportunidad de verla personalmente y realmente lo dice al tango. Te llevo por otra cuestión y que tiene que ver también con la diaria de los artistas. ¿Cómo está Tucumán en este tiempo? La pandemia fue duro para todos los artistas, para todos los argentinos, para todo el mundo, pero en especial particularmente para los artistas que yo creo que se reinventaron en ese momento y que surgió lo mejor. Porque ese tiempo lo llevó a plantear colaboraciones, a componer, me decías que componías, pero ¿cómo lo ves ahora? ¿Hay lugares donde ir a tocar? ¿Tienen la posibilidad de dar a conocer su arte? ¿Cómo está el ambiente musical? Hay una movida fuerte, digamos, me ha parecido, a diferencia de otros años, otras veces. Creo que, no sé si hubo tantas peñas, por ejemplo, como hay ahora en Tucumán. Es impresionante, hay muchas, muchas. Y se abrieron muchas en el último tiempo, después de la pandemia. Como que ha sido, que se estaban aguantando y se dio. Y veo en muchos lugares, bares, que llevan artistas en vivo, que antes no pasaba tanto. Eso he visto un poco más, como que hay más lugares, más espacios para el artista. El tema es si es redituable o no. Bueno, es la gran discusión. Sí, ese es el tema. Porque por ahí el dueño del espacio, del lugar, tiene un caché, digamos, determinado para el artista, que muchas veces se te rompe una cuerda y... Y vas patricki. Y vas patricki, sí. Totalmente, tú tenés que cambiar la batería de la... De la guitarra, sí. No, o sea, en... Bueno, es la lucha permanente, casi secular en la provincia, porque básicamente el no haber lugares que lo entiendan, y también hay los arreglos, bueno, te pago el sonido, hacete cargo vos del derecho al artista o del derecho musical y terminás renegando, podés casi pasar la gorra y tenés que estar dando explicaciones, que no, que yo me senté, pero no sabía que había un derecho. Eso, la gente, la gente sobre todo va a un lugar donde sabe que hay música en vivo y uno dice, che, pero es el laburo, ¿no?, de esta gente que para hacer un show se prepara, ensaya, se dedica. Entonces, tenés que... Y tiene una inversión, que no la ven, pero que son los instrumentos, toda la... ¿Cuánto sale un cable? Hoy día un cable... ¿Cuánto sale un cable de la guitarra? O como decía vos, una batería, o rompes un encordado de bajo, no me quiero imaginar, digamos, te querés morir. Te querés morir, realmente no es... Y si tenés un grupo grande, donde hay varios músicos, o sea, un callé representa 15.000 pesos. Claro, quedan 3.000 pesos para cada uno, para el café. 15.000 pesos para cada músico, ponerle un show que pegue, un show grande, y tenés 5, 6 músicos y eso les queda. Claro. En un taxi... Claro. Y la batería y chao. Entran a dar los equipos y chao. Lourdes, contame dónde puede encontrar tu arte la gente y las próximas actuaciones, si tenés planificado algo. Bueno, ahora, mucho en Tafí del Valle, yo trabajo con la gente del Hotel Tafí, en Tafí del Valle, entonces, hacemos eventos, los fines de semana, son fines de semana temáticos, por ejemplo, el 15 hay un fin de semana de parejas, en el Hotel Tafí, en Tafí del Valle, en donde vamos a estar cantando el viernes a la noche y el día sábado con música en vivo, bueno, y con todas las comodidades del hotel, que también pueden entrar y consultar, el 20 también, vamos a estar cantando ahí en Tafí del Valle. Por ahora acá en Tucumán, no tengo previsto nada, sin mes pasado un montón, por suerte, pero para este mes, en Tafí del Valle. Bien, y contame, ¿dónde encuentran tu música? ¿Spotify, redes sociales? En redes sociales, en Instagram, en low.ovejero, o en Burles Ovejeros, al igual, ahí pueden seguir en Instagram, y siempre estoy subiendo contenido, música y ese tipo de cosas. Mil gracias, mil gracias, un gusto conocerte, bueno, muy talentosa y que disfrutes, disfrútalo al arte, que después seguramente son los recuerdos que quedan, ¿no? Así es. Cuídate mucho. Bueno, Chino, muchas gracias y feliz día de nuevo. Gracias, abrazo grande. Pasaba Lourdes Ovejero en Cantame una canción. 35 minutos ya de las 11, tiempo de tanda y volvemos.